¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Pedro Asipal. El día de hoy vamos a desmentir este video, que está saliendo por acá o por acá, pero está saliendo. Que supuestamente es que te haces tatuajes con... simple pasos, simples cosas, tatuajes falsos. Vamos a ver si es verdad o es mentira. Lo que vemos en el video es que usan tatos pequeños, supuestamente tengo que imprimir tatos. Simplemente imprimir los tatuajes, en este caso yo imprimí esta serpiente y este boceto. Luego necesitaremos acetona, yo en este caso estoy utilizando esto, y algodón. Vamos a ver qué tal sale. ¡Acompáñenme! Empezamos cortando los tatuajes. Vamos a comenzar con esta pequeña cruz que ya lo recorté. Y supuestamente el primer paso es limpiar la parte donde lo vas a hacer con acetona. Antes empapamos de acetona el algodón, echamos... ¡Ay puta madre! Se me va a derramar acá todo. Ya. Ya está, ¿ok? Ya está, ya lo hicimos. Ahora vamos a poner la cruz, la cruz, ok. Y ahora vamos a tener que empapar el tatuaje. Ok. Supuestamente tenemos que echar toda la acetona. Ahí es donde se ve, ahí se ve. La acetona, el tatuaje, o sea que no quede en ninguna superficie. Y supuestamente ya está. ¿Será verdad? Aquí lo descubrimos. ¡No hay! Tenía tanta ilusión. Me siento estafado, puta madre. En serio, me siento estafado. Es mentira. Esos bastardos me mintieron. Voy a probar con esto más grande, ¿ok? Porque supuestamente... Vamos, yo tengo fe que va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. Limpiamos. Pone. Literal me compré acetona. Me costó 3 soles de acetona, weón. Seis horas y media después. Literal, yo pensé que se iba a hacer tatuaje. Dije, ay, ya no me voy a hacer acetona, no me voy a hacer todo, pero si no, weón. No hay nada. Me siento estafado. Me siento estafado, en serio. No, no me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Este video es falso, amigos. Nos ponemos a llorar. Bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido un poco. La verdad, hemos desmentido este TikTok. Y bueno, no se olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que seas la primera persona en saber cuando subo un video. ¡Hasta la próxima!